El tema ovni ha regresado. Los ovnis están más de actualidad que nunca. Y es que desde que el Pentágono admitiera el pasado mes de mayo, que tienen registrados al menos 400 avistamientos de objetos voladores no identificados en Estados Unidos, desde el año 2004, todo el mundo ha vuelto a mostrar interés por uno de los fenómenos que más curiosidad despiertan en los seres humanos. ¿Es algún enemigo de algún país espiando? ¿O son solo fenómenos naturales? ¿O tal vez hay alguien ahí afuera? Cuestión de debate político en Estados Unidos. El tema ovni ha sido de tal calado en Estados Unidos que se ha llevado hasta el Congreso para ser allí debatido después de 50 años sin hacerlo en ese mismo escenario. Y ha sorprendido aún más después de que el subdirector de inteligencia de la Armada en el Departamento de Defensa estadounidense, Scott Bright asegurara que son frecuentes y continuos archivos desclasificados. Y esto no es un caso único en el mundo. Otros lugares como en Francia en 2007 o en Gran Bretaña en el año 2011, ya desclasificaron archivos nacionales sobre ovnis y sigue siendo un tema que interesa a los gobernantes, como también demostró Japón en el año 2020, anunciando un nuevo protocolo de actuación de su ejército en caso de avistamientos. Avistamientos históricos. Dejando un poco de lado la actualidad, si echamos una vista atrás, son muchos los momentos que han quedado para la historia en torno al fenómeno ovni y sus avistamientos reales o imaginarios. Hagamos un repaso por los más conocidos. Kenneth Arnold. El primer avistamiento de un objeto volador no identificado del que se tiene registro, data del 24 de junio de 1947. Aquel día, el piloto norteamericano Kenneth Arnold, en el centro de la imagen, contempló el que podría considerarse ese primer caso. Aunque existen referencias anteriores de casos parecidos, pero en este caso fue muy mediático y documentado. Errático, brillante y veloz. Según Arnold, mientras buscaba una aeronave extraviada, pudo ver en el cielo de Mount Rainer, en Washington, nada menos que nueve objetos volando juntos en línea y con movimientos anormales. Como publicó entonces la agencia asociada de prensa, los describió como objetos sumamente brillantes, con un vuelo errático y que se movían a una tremenda velocidad. Platillos volantes. Es justamente del caso de Kenneth Arnold, de donde surge el mito del ovni con forma ovalada, del cual procede el llamado platillo volador o platillo volante, ya que, según sus propias palabras, volaban erráticamente como un plato lanzado al agua. Otros, sin embargo, van mucho más atrás en el tiempo, hasta Chile, donde se recuerdan varios casos. El 19 de noviembre de 1822, en Quintero, la escritora Mariana Graham, relató en su libro Diario de mi residencia en Chile, haber visto una serie de luces extrañas sobre el mar. El 3 de diciembre de 1853, el cofundador de Puerto Montt, el comandante Buenaventura Martínez Díaz, fue testigo de otro fenómeno en la isla Uar, con un objeto del que dijo que surcó las nubes en forma de centella. Un extraterrestre en Talca, sí, el 15 de mayo de 1861, el diario La Esperanza, relató los días de terror que vivieron los ciudadanos de la ciudad de Talca, ya no por un ovni, sino por la presencia de un ser que parecía de otro mundo. Los 3 fenómenos de Copiapó. Sin embargo, en estos precedentes de Chile, los que más se destacan son los 3 fenómenos aéreos inexplicables, de los que se hizo eco el periódico El Constituyente, y que tuvieron lugar en marzo, en julio y en noviembre de 1868, en Copiapó, ciudad en la que muchos años después, en 2013, también se documentó otro avistamiento, que relataron unos operarios mientras estaban trabajando. Se abrió la veda de los avistamientos. Desde entonces, ha habido miles de avistamientos de ovnis reportados, tanto por miembros de las Fuerzas Armadas de distintos países, pilotos de aviones o gente de a pie. Avistamientos de todos aquellos que, en muchos casos, tienen una explicación científica, pero que en otros siguen siendo perturbadoramente enigmáticos. El proyecto Blue Book. Desde 1948 y hasta 1969 en Estados Unidos, se puso en marcha el proyecto Blue Book o Libro Azul, una iniciativa gubernamental puesta en marcha para investigar si los ovnis de los que se tenía conocimiento podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional. Todo ello en un momento en que las Fuerzas Aéreas reportaron 12.618 avistamientos, de los cuales 701 permanecen hoy en día considerados como no identificados. El proyecto Blue Book fue finalmente cerrado por el alto coste que suponía. Y, desde entonces, según los archivos desclasificados por los Estados Unidos, desde su cierre no ha sucedido nada que indique que la Fuerza Aérea deba reanudar la investigación de los ovnis. El conocidísimo caso Roswell, en 1947, el mismo año que se produjo el avistamiento de Kenneth Arnold, se produjo también uno de los acontecimientos más mitificados dentro del fenómeno ovni. El caso Roswell. En él, se relata como un objeto volador no identificado se estrelló en un campo de esta ciudad de Nuevo México, produciéndose, acto seguido, un encuentro con extraterrestres. El gobierno de los Estados Unidos trató de zanjar el asunto de Roswell, asegurando que se trataba de un globo meteorológico y no de un platillo volante, como dijeron muchos en un principio. Sin embargo, con el paso de los años, y según una encuesta de la CNN publicada en 1997, casi dos tercios de los estadounidenses no creen la versión oficial, sino que realmente fue un ovni lo que se estrelló en Roswell. ¿Testigos fiables? Hubo supuestos testigos que afirmaron entonces que habían visto cómo los militares habían retirado el objeto no identificado y los cuerpos de extraterrestres de la zona del siniestro, e incluso el exoficial de asuntos públicos del ejército, Walter Hunt, dijo en 1997, teníamos en nuestro poder un platillo volador, pero, sin embargo, nunca se han visto evidencias de todo aquello. Actualmente, Roswell vive del turismo de los amantes del mundo de los ovnis y los extraterrestres, que continúan buscando allí respuestas, y cuenta incluso con un museo ovni muy visitado, el Área 51. Y si Roswell tiene algo de mito dentro del fenómeno ovni, ¿qué decir del Área 51? Ese espacio de terreno en el medio del desierto de Nevada, ultra secreto, en el que muchos afirman, dicen que ocultan tanto ovnis como cuerpos extraterrestres. En el año 2013, la CIA desclasificó documentos en los que se reconocía de forma oficial, y por primera vez, que el Área 51 era un espacio militar secreto ubicado a poca distancia al noroeste de Las Vegas, y donde no se escondía nada alienígena, sino que se usó para probar los programas de vigilancia aérea U-2 y Oxcart contra los soviéticos en medio de la Guerra Fría. ¿Ovnis y armas nucleares? El tema de la seguridad y los ovnis siempre ha sido una obsesión por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en ese contexto también podemos recordar las declaraciones de siete ex-miembros de las fuerzas aéreas estadounidenses, que hicieron en el año 2010, en las que afirman que pudieron ver avistamientos cerca de instalaciones con armas nucleares entre las décadas de los años 60 y 80. En referencia a uno de los ovnis que se avistaron, según las palabras de Robert Salas, ex-capitán de la Fuerza Aérea, nuestros misiles comenzaron a entrar en lo que se llama una condición de no actividad o no se podían lanzar. Básicamente, se desactivaron mientras ese objeto estaba aún sobre nosotros. ¿Estarán los ovnis interesados en el armamento estadounidense? Sobre aquellos acontecimientos, el ufólogo Robert Hastings, que fue el encargado de organizar la rueda de prensa donde contaron aquellos avistamientos, dijo, estos caballeros creen que este planeta está siendo visitado por seres de otros mundos, quienes se han interesado en la carrera de armamentos nucleares que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial. El orden de ataque sobre un ovni. En otro relato de que se hizo eco el periódico The Times, se cuenta que el 20 de mayo de 1957, según una serie de archivos secretos británicos desclasificados, dos pilotos estadounidenses recibieron la orden de atacar y derribar a un ovni sobre la campiña inglesa. Veteranos del ejército, como los de la imagen, lo contaron públicamente. El objeto que persiguieron pilotos británicos, un objeto que, según Milton Torres, uno de los pilotos implicados, se movía rápidamente. Además, tenía un tamaño según su radar como el de un portaaviones volador y estuvo en varios momentos suspendido en el aire antes de desaparecer, poniéndose a una velocidad estimada de 12.000 kilómetros por hora. El incidente de Shanghai, Canadá, es otro país con su historial propio de avistamientos. Pero, sin duda, el más conocido allí es el del incidente de Shanghai. Su nombre es el de un pequeño cacerío de la península de Nueva Escocia, donde el 4 de octubre de 1967, un grupo de pescadores vieron un objeto luminoso que acabó estrellándose en las aguas del Océano Atlántico. En un principio, se pensó que se trataba de un avión, pero nunca encontraron los restos. El caso Valdés. El 25 de abril de 1977, tuvo lugar el caso Valdés, el suceso más famoso de la historia de Chile en torno a temas de avistamientos ovnis. Según la leyenda difundida por los creyentes en la existencia de extraterrestres, un objeto alienígena abdujo a Armando Valdés, un cabo del ejército chileno. Sin embargo, en la celebración del segundo encuentro ufológico de Maipú, el propio afectado negó los hechos. No fue abducido, sino que estaba orinando. Sí que admitió que una gran luz cegó a sus soldados. El encuentro de Voronezh. El 27 de septiembre de 1989, se registró otro caso muy recordado en Rusia, más concretamente en la ciudad de Voronezh, al sureste de Moscú. Allí, según muchos testigos que aún hoy mantienen su versión, pudieron ver a un ovni y tuvieron un encuentro con extraterrestres, algo que, sin embargo, desmintió la comunidad científica rusa. Aquel hecho fue muy mediático, sobre todo al ser difundido a través de la agencia oficial de noticias, a Phoenix Light. En marzo de 1997, tuvo lugar otros fenómenos muy recordados en Estados Unidos, y que tuvo lugar en el cielo de la ciudad de Phoenix. En aquel momento, fueron muchas las personas que aseguraron haber visto un enorme objeto volador que no parecía haber sido hecho por el ser humano. Una de aquellas personas era Fife Simington, ex gobernador de Arizona y ex oficial de la Fuerza Aérea, quien declaró en la CNN. Fui testigo de una enorme nave en forma de delta que navegaba silenciosamente sobre Squaw Peak, una cadena montañosa en Phoenix, Arizona. Fue realmente impresionante. Estaba absolutamente aturdido porque estaba girando hacia el oeste buscando las lejanas luces de Phoenix. Avistamiento de los pilotos chilenos. En el año 2007, de nuevo en Chile, el ejército del país reveló en una reunión de ufólogos celebrada en Viña del Mar que algunos de sus pilotos habían hecho avistamientos de ovnis, lo que el capitán Rodrigo Bravo calificó, según la agencia de noticias F, como espectaculares experiencias en distintos lugares. El secreto de Winston Churchill. En el año 2010, a través de la BBC y haciéndose eco de unos informes hechos públicos por el Ministerio de Defensa, se conoció la información de que el primer ministro británico Winston Churchill ordenó mantener ocultas en dos periodos, de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955, ordenó mantener ocultos durante 50 años supuestos avistamientos ovnis por parte de las fuerzas aéreas para no provocar el pánico masivo entre la población material perdido. El tema se consideró tan serio que llegaron a poner en marcha un comité de expertos sobre avistamientos en el que se encontraba el científico Nick Hoppe, que aseguró en la BBC que Churchill e Eisenhower decidieron ocultar los extraordinarios avistamientos de un avión de la Royal Air Force que regresaba de un bombardeo, y apuntó que la mayor parte del material del archivo de los años 50 ha sido destruido. El caso Omoamua. Omoamua era un misterioso objeto que atravesó el sistema solar en el año 2017 y que fue descubierto y seguido por varios telescopios a lo largo de tres días, hasta que desapareció. Provocó un gran debate entre la comunidad científica. La mayor parte aseguró que era un raro asteroide o cometa, pero hubo quien afirmó que quizás se trataba de una enorme nave alienígena. Según los cálculos realizados, Omoamua tenía una longitud de unos 400 metros por unos 40 metros de ancho y tenía una superficie rojiza, pero lo que más sorprendía era su trayectoria. No era lineal, sino más bien caótica, haciendo rotaciones muy rápidas y con cambios muy pronunciados a la hora de brillar. O enviado entonces intencionalmente por alienígenas. Al principio se habló de que se podía tratar de un asteroide o cometa, pero el paso del tiempo aparecieron voces discordantes, como las de los astrónomos Samuel Bailey y Abraham Loeb. Samuel Bailey y Abraham Loeb, autores de un estudio publicado en la revista Anthrophysical del Journal Letters, en el que decían que Omoamua podía ser una sonda totalmente operacional, enviada de manera intencional a proximidades de la Tierra por una civilización alienígena. De hecho, Loeb es un gran defensor de que Omoamua es el primer objeto descubierto en el sistema solar que se originó fuera del sistema solar. Y recordó en una entrevista de la BBC que ha mostrado características inusuales que lo hacen ser un objeto raro perteneciente a una clase de objeto nunca vista antes. Los visitantes de la pandemia. Los últimos avistamientos o supuestos avistamientos se dieron y crecieron exponencialmente durante los meses del confinamiento por la pandemia en el año 2020. De repente, según los testimonios que se difundieron por las redes sociales con fotos y videos, los cielos se llenaron de ovnis. ¿Realidad o aburrimiento? Aparte de estos casos, han sido otros muchos los avistamientos que han pasado a la historia y en otros rincones del mundo como los ocho que supuestamente vivió la Armada Argentina en la Antártida. En 1965, el incidente ovni de Teherán de 1976, los de Manises en 1979, Canarias en 1976 y en el 79 y en Ochante en el 81 en España o el incidente de Colares en Brasil en 1977, entre otros famosos que lo vieron en persona. Junto a ellos, también encontramos historias personales de personajes famosos sobre avistamientos ovnis que podemos creer o no, como la de la candidata republicana al Congreso por Miami, Bettina Rodríguez, que dijo haber sido abducida por extraterrestres en el año 2009 o el artista argentino Andrés Calamaro, que ha asegurado que vieron ovnis en los años 80 cuando se encontraba en medio de una gira por Argentina con su grupo Los Plateros. El fenómeno ovni sigue siendo muy atractivo y contiene, según admiten casi todos los gobiernos, muchos misterios entre ellos. Porque no todos los incidentes ovnis tienen explicación científica, aunque a veces ellos se deban simplemente a que no se tienen todos los datos. ¿Y tú qué crees? ¿El fenómeno ovni seguirá existiendo? ¿O alguna vez tendremos realmente una respuesta? ¿Son extraterrestres? ¿Son tecnología avanzada? ¿Son viajantes del tiempo? ¿O realmente estamos siendo visitados desde hace ya muchas décadas por seres de otros mundos?